El corazón me palpitaba y sabes que la vi bellísima. El corazón me palpitaba en la vida, y me puse a confiar en él a unos minutos después de nuestra reunión. No es solo un falcón de lab, es la pasión de toda su vida. Él no puede vivir sin él, estoy seguro. Yo estaba montando el stand en el que ponía mi firma en París, en Mesonopsie. Entonces hay una cafetería a la P, cerca de la Pera Garnier, con todas las escaleras. Y Tania estaba tomando un café, se había separado de su grupo, que era un grupo que estaba visitando París, visita turística. Yo estaba caminando, después de que me sentí en el café, y Guillem, él vino a mí y me dijo, «Eres la mujer más hermosa que he visto, ¿puedo tomar una copa de café con ti?». Él era tan elegante, tan joven, que no podía decirle a él no. Estaba ya brillando, porque con su pelo rubio no había sol, pero era como si algo la iluminara. Y entonces me puse nervioso y sentí como un subidón de papetaciones. Sí. Él era mucho nervioso, preocupado, y lo sabía perfectamente. Y yo entendí que si un hombre estaba tan nervioso en frente de mí, pero él era suficiente para venir a mí y pedirle a tomar un café con él, es algo que puede ser mejor, puede ser muy bueno. Un pequeño flechazo, sí, un flechazo. Fue muy bonito. No podía dormir. No podía parar de pensar en él. No podía parar de pensar en nuestra próxima reunión, porque decidimos reunirnos en el día después. Así que yo estaba completamente feliz. También siempre ocurre así. ACHO Sobre todo nos reímos juntos todos los días, y eso es importante, es muy importante. Cuando estoy contenta, cuando estoy contenta, tratamos de llorar mucho, porque si no te ríes, ¿por qué vivas allí? Así que vivimos para la felicidad, y tratamos de hacerlos felices. Es muy divertido, comer pescados en las manos, pescado seco y con cerveza, que es algo que ella me enseñó, que lo hace mucho en su cultura, y me encanta, me encanta. Es muy divertido, porque estás rompiendo las reglas, estás más wild, más natural, más como tú mismo, y puedes ser así solo con personas muy cercanas. Y qué mejor que ella, para metarla juntos, y compartir con ella mis pasiones, mis ilusiones, mis tristezas y mis nostalgias, yo creo que es perfecta. Gracias.